En realidad, más que discutir sobre los 70 años de la gratuidad universitaria, es ver esa efeméride como la posibilidad de discutir la situación de la educación hoy, no solamente la educación superior, sino también la media, la inicial, y cuáles son las proyecciones que vemos como organizaciones, como actores que estamos y que construimos la educación, la educación pública y gratuita. ¿Advierten que son espacios necesarios justamente para poner en discusión lo que hoy está pasando? Sí, ha sido unas semanas bastante difíciles para los docentes, sobre todo pensando en la situación de Chubut, acá en Córdoba, con la cuestión de la cláusula gatillo. Nos parece que es necesario reunir a todos los sectores de la educación, que por ahí no es tan fácil, para sentarnos a discutir, por lo que estamos contentos que los gremios se hayan hecho presentes o que se vayan a ser presentes en la actividad e invitados a discutir los proyectos educativos hacia el futuro, con las propuestas a futuro para trabajar en conjunto. Plantean como modalidad un ciclo con diversas acciones, una va a ser este viernes. Una es este viernes, la idea es hacer una por mes, llegando a noviembre, que es el día de la gratuidad. En este caso van a estar presentes Lizzie Wagner, que es exdirectora del Instituto de Formación Docente, y Verónica Betancourt, que es secretaria gremial de CONAU, el gremio docente universitario. ¿Invitaciones abiertas a todos y a todas? Invitaciones abiertas a todos y todas quienes quieran ser presentes. ¿Consideran que la gratuidad universitaria como hecho en sí es de alguna manera la continuidad del reformismo universitario iniciado en 1918? ¿Es la profundización de aquel proceso? Sí, sí, es la profundización y también creemos necesario discutir, rediscutir, qué implica la gratuidad hoy. Estamos viendo que muchas veces hay actores que por ahí no son aliados del pueblo, que también están planteando la gratuidad, porque en realidad necesitan otras cosas. Por ahí hay plataformas que planteen la educación gratuita, plataformas digitales, plataformas educativas, que también están planteando la educación gratuita, pero porque requieren del conocimiento que se genera en esa plataforma para hacer otras cosas, para generar otros conocimientos. Y se utiliza el conocimiento generado gratuitamente por las personas para generar valor en una cadena productiva del sector industrial o del sector financiero.